Música Los saludamos amigas y amigos de Canal UCR Este medio televisivo universitario Que se paga con los impuestos Y repito, impuestos que tributan los habitantes de este país Los legales y los ilegales Y hay que decirlo con esas palabras Pero aún así no alcanza Y no alcanza porque ahí está el déficit Que es la parte que se va a desviar Y con ese preámbulo Tengo que decir que estoy de nuevo muy contento De que don Héctor Pérez Vignoli Y tal vez pronuncie mal su segundo apellido Pero como es un apellido italiano Yo no sé hablar italiano Ni latín tampoco, ni un montón de otras cosas Pero yo tengo una enorme admiración por don Héctor Por las cosas que ha escrito Debe ser posiblemente de los Además posiblemente no Es el profesor asociado con el Centro Centroamericano de la Población Que más libros haya publicado Artículos no estoy seguro Pero libros de seguro que sí Además son libros muy bien escritos Se leen con mucha facilidad Y además de que es un profesor Que supo compartir su docencia e investigación Entre la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica Cosa que es infrecuente También es infrecuente que alguien Haga con maestría temas de historia De economía, de demografía Y don Héctor lo logra Pero ya dije que el segundo apellido De don Héctor Es Parecería tener ascendencia italiana El primer apellido Me parece que tiene Que es muy frecuente en España Pero también tiene una presencia Que entiendo que venía de otra parte Del mar Mediterráneo Con lo cual Cuando hablamos de encuentro de culturas Don Héctor es un encuentro de culturas ¿No es cierto? Sí, sí, bueno Muchas gracias por la invitación Y es un gusto como siempre Estar aquí en este programa Sí Puedo decir eso Yo de mis cuatro abuelos Digamos Yo tengo dos abuelos De origen italiano Un abuelo de origen español De ahí viene el Pérez Y tengo una abuela también De origen vasca Entonces, sí Realmente Vengo de Y bueno Yo después nací en Argentina Estudié en Argentina Estudié después en Francia Después vine para Centroamérica Y desde 1974 Vivo y trabajo Y estoy aquí en Costa Rica Y soy costarricense Por adopción naturalmente Pero soy costarricense En serio Digamos He vivido la mayor parte de mi vida aquí Así que en realidad Sí Mi vida misma Es producto de esta mezcla De culturas De este encuentro Mezcla Que caracteriza en realidad Toda la historia de América Latina Porque digamos Cuando se habla En el caso argentino Del caso de Uruguay También del sur de Brasil Muchas veces se enfatiza La importancia De los grupos inmigrantes Del sur de Europa Italianos, españoles Que contribuyeron mucho Al poblamiento Del sur de Brasil O de Argentina De Uruguay Pero en realidad Toda América Latina Y en realidad Toda América Los Estados Unidos O Canadá Son otro ejemplo contundente Las Américas Para decirlo de manera general Son producto De la mezcla De la fusión De la combinación De culturas A veces Estos procesos Han sido violentos Y es muy claro El caso de la conquista Española y portuguesa El sometimiento De las poblaciones indígenas Es también claro El caso De la trata De mano de obra africana Pero también Déjenme interrumpirlo ahí Si uno Analiza Y Yo Yo Seguro en una vida anterior Fui mexicano Porque Me siento muy cómodo En México Y Una de las cosas Que No sé Que se pierde Es que Si uno Ve la conquista Que hicieron En el centro de México El pueblo azteca De los otros pueblos Que habían emigrado E incluso Una de las explicaciones Entre estrategia Y aspectos bélicos De por qué Don Hernando Cortés Es tan exitoso Es porque Todos los pueblos Que estaban ahí Estaban violentamente Sometidos Y entonces De alguna manera Hernán Cortés Es el liberador De los que lo plimen De manera Que Ahora Que el propio Hernán Y que alguna otra gente Que vino con él Hizo Si me permite esa palabra Marranadas También es cierto Pero Los otros Están menos Documentadas Pero Y Lamentablemente En el verso De Darío Hablando con el lobo En el ser humano No lo decía así Porque él sí era poeta Y yo no En el ser humano Hay mala levadura Sí Claro Los encuentros de culturas Son muchas veces violentos Siempre hay O son desiguales Digamos Son asimétricos Y a veces puede haber Muchísima violencia Como en el caso De la esclavitud De los Mano de obra africana De los esclavos africanos Que eran traídos aquí Para servir como De mano de obra En las plantaciones De azúcar Etcétera Etcétera Bueno Todo esto muy violento Pero Digamos El producto final Es Realmente Una mezcla De culturas Una mezcla De culturas Que se expresa En las formas Más variadas Que va desde La lengua Hasta Las creencias Las formas Los hábitos De todos los días La comida Las maneras de vestir La manera de pensar La manera de trabajar O sea Todo esto En realidad Es producto De una fusión De una fusión Y yo creo Y yo creo que Una cosa Que hay que decir Es que Las Américas Son Un ejemplo Contundente Toda la historia De las Américas Es una historia De la mezcla De culturas Uno Por extensión Podría decir Bueno Toda la historia Del mundo Pero en el caso De las Américas Esto es particularmente Fuerte Y ahí habría Que agregar Una cosa Al final De este último libro Que yo he escrito Y he publicado Sobre América Latina Que se llama Historia Global De América Latina Yo me pregunté Bueno Y si uno Ya tiene que hacer Una reflexión Sobre 200 años De historia Mirando Hacia atrás Uno Bueno ¿Cuál es el sentido De la historia Latinoamericana? ¿Qué es lo que uno valora? Esta es una pregunta Muy difícil De contestar Esa pregunta Difícil Y Otros temas Los abordaremos Una vez que el canal Los invite a hacerlo Regresamos Continuamos Hablando De esta De este encuentro De culturas Pero también De esa reflexión Que hacía Don Héctor Al final De su último libro Y para que no Los saludamos Que Este medio Que se paga Habla de cosas Tan importantes Y repito Impuestos Que tributan Los habitantes De este país Detalles Y yo quería Los legales Y los legales Vean El libro Y hay que decirlo Pero aún así Entiendo que De la primera edición No quedan muchos ejemplares Que es la parte Que se va a desviado No, no sea así Es cierta Bueno, la librería internacional Trajo aquí en Costa Rica Con ese preámbulo Que se ha vendido bien Tengo que decir Que no sé Esto salió En abril de este año Muy contento En Madrid En la alianza editorial Entonces Don Héctor Pérez Viñoli Pero Lo venden En cuáles Italianos Aquí en Costa Rica En la librería internacional Que es la que Se animó A traer Y que trae Normalmente El sello Alianza editorial Pero digamos Después Yo creo que Espero que También se pueda conseguir En otras librerías Y obviamente Alianza Este es el libro De bolsillo Que es una colección Digamos Popular Entre comillas Porque es relativamente Barata Y eso fue Desde mi punto de vista Fue Cuando yo negocié La edición Con alianza Uno de mis propósitos Era Que no saliera Un libro Demasiado caro Porque Si en Europa Un libro Que cuesta 30 o 40 euros Que es bastante frecuente Para un libro Más o menos grande Son libros Muy bien escritos Mayor Excelente Pues aquí Resulta Mucho Para estudiantes Incomparable Pero el libro De bolsillo De barata El libro Realmente Que es un profesor Por lo que Supo compartir Su docencia En la facultad De ciencia La universidad Nacional Y la universidad De costa Todos Que es infrecuente Comentaristas Estaban enamorados También De distintas Ámbitos De suerte Que Tanta coincidencia Yo creo que algo Dice Un tema De historia De economía De demografía Aquí de presentación Volviendo a este tema De Pero Yo al final Trato de reflexionar Sobre esto Del sentido De la historia En América Latina Que es lo que América Latina Aporta A la civilización Parecería Universal Y bueno Hay muchos aportes Por supuesto Pero yo ahí Encontré Un ensayo De Octavio Paz Y una de las cosas Que él dice Es que Si algo puede mostrar América Latina Al mundo A las demás Países Civilizaciones Culturas Es Don Héctor Es un encuentro Relativo Con que se logra Esa función Sí, sí Bueno Muchas gracias Por la invitación Y yo creo que esto Esto es quizás Este es un rasgo Constitutivo Sí Como yo decía Puedo decir eso Finalmente Es un rasgo Relativamente Exitoso Y si es cierto Por ejemplo Que Un abuelo De origen italiano En América Latina Por ejemplo Si uno toma Las poblaciones De origen afro Latinoamericano Hay discriminación La población negra Es muchas veces Discriminada Esto no Sin embargo Sin embargo Hay que decir Que en América Latina Los niveles Para Centroamérica Han sido Desde la época Colonial Considerablemente Menores De lo que fueron Por ejemplo En América Por adopción Naturalmente Pero no hemos tenido Nunca En ninguno de los países Serios Granos De la mayor Partida de la población Así que en realidad De origen afro En mi vida misma Es producto De esta mezcla De estructura Como por ejemplo La famosa Encuentro Mezcla Que caracteriza En realidad Toda la historia De los Estados Que todavía En la década Cuando se habla Del caso argentino Del caso de Uruguay También De como es posible Muchas veces Se enfatiza La importancia De que Inmigrantes Desaparece No existieron En Europa Italianos Españoles Que contribuyeron Mucho al poble Solo es cuando La lucha Por los derechos Civiles De Uruguay Pero en realidad Toda América Latina Y en realidad Toda América Superan Por lo menos Canadá Son otro ejemplo Contra esa barrera Las Américas De manera general Son producciones De la mezcla De la fusión De la combinación Y de culturas A veces Estos procesos Han sido Violentos Y es muy claro Una de las cosas Y de este momento En particular Española Y portuguesa Yo me siento Alagadísimo De vivir en un país Donde una de las Pero también Déjenme interrumpirlo Es afrodescendiente Si uno Además Es una excelente Mujer Es decir No importa Seguro en una vida Anterior Fui mexicano Porque De que color O cuanto Melanina Haya En su Una de las cosas Para decirlo De alguna forma Es una Que se pierde Es que Si uno Ve La conquista Que hicieron Eficiente En el centro De México El ser humano No importa De los otros Pueblos Que habían emigrado Y la otra cosa Que quería decir Es que Hay una literatura Donde se trata De describir La presencia Y sobre todo Asociado Por temas Religiosos De Los afrodescendientes En este país Y una de las cosas Que parece Que ellos Pensaban Es que Los blanquitos Que vivíamos En el país De los Sobretidos Y entonces Analfabetos De alguna manera Hernán Cortés Es el liberador De niveles Muy poco Ahora Que el Propio Hernán Y que En promedio Elevados Con lo cual Y me parece Me dio mucho gusto Nos miraban Debajo De También es cierto Pero yo creo Los otros Y con razones Están menos Documentadas Por el tema Religioso Lamentablemente Eran mucho más Alfabetizados Que En el verso De los de inglés Que Mis abuelos O con mis abuelos O lo que fuera Claro, claro Efectivamente Ser humano Esta cosa La función De culturas La mezcla De culturas Los encuentros De culturas Son muchas veces Violentos Siempre hay O son desiguales Son asimétricos Y a veces Puede haber muchísima violencia Como en el caso De la esclavitud Es una de las grandes De los De los Enclavos En la historia Latinoamericana Y uno De mano de obra Las plantaciones Son sociedades Etcétera Etcétera Y todo esto Muy violento Pero Digamos El producto Final Es Realmente Una mezcla De culturas Pero también Hay que decir Se expresa Los grupos indígenas Un ejemplo Contundente Toda la historia De las Américas Es una historia De la mezcla De culturas Uno Por extensión Podría decir Bueno Toda la historia Del mundo También Que habían tenido Pero en el caso De las Américas Esto es particularmente Fuerte Y ahí habría que Agregar Una cosa Al final De este último libro Que yo Escrito y he publicado Sobre América Latina Que es una historia Global De América Latina Todas las civilizaciones Son producto De la mezcla Y si uno Ya tiene que hacer Una reflexión Sobre 200 años De historia Mirando Hacia atrás Uno Bueno ¿Cuál es el sentido De la historia Latinoamericana? ¿Qué es lo que uno valora? Esta es una pregunta Muy difícil De contestar Esa pregunta Difícil Y otros temas Y otra de las cosas Que a mí me llamó enormemente la atención De este nuevo libro Es el tema De Del arte Dentro de la construcción De América Latina Continuamos Don Héctor Tiene un pequeño libro Sobre Costa Rica Que es básicamente Política Y economía En este Nos abre unos capítulos Que hacía Don Héctor Al final Los disfrutaste tanto Escribiéndolos Como los lectores Interiorizando Porque además Es un tema complejo Es un tema complejo Pero digamos que cuando Habla de cosas tan importantes En 2008 Y de una manera tan inteligente Que luego Pues yo Tenía el desafío De hacer una historia De América Latina Los últimos 200 años Digamos De la independencia Hasta aquí Hasta ahora Yo entiendo que De la primera edición No quedan muchos ejemplares Me equivoco Unas cotas cronológicas No sé Ciencia cierta Bueno La librería internacional Trajo aquí Costa Rica Yo tenía que optar Tenía que decidir Metodológicamente Cómo proceder Pero también Yo quería hacer Una cosa novedosa El enfoque Tradicional Digamos Más convencional En obras de este estilo Sería un enfoque Básicamente Político Con temas de historia Aquí en Costa Rica En la librería internacional Un poco a veces De las ideas A traer Y bueno Yo claro que Este es el libro de Bolsillo Pero yo me atreví Es una colección Digamos Popular A incluir temas Relativamente baratos De historia Sobre todo De las artes visuales Entonces yo tengo Hay tres capítulos En la edición Que se proponen eso Uno de mis capítulos Era Que no saliera Un libro demasiado caro Porque si en Europa Se llama La música Con los colores 30, 40 euros Entonces ahí Es bastante frecuente Para un libro Más o menos grande ¿Por qué dice esto? Porque bueno El tema de la nación Es un tema importante Mayor En cómo se conforma Sobre todo Para estudiar La música Es para Pero el libro Sí Es para El libro Realmente Vila Lobos Fue un extraordinario Compositor brasileño Que tiene quizás La estatura más grande A nivel de América Latina Muy conocido Muy conocido internacionalmente Pero entonces Un comentarista Estaban enamorados De distintos ámbitos De suerte Que tanta coincidencia Yo creo que algo dice No, no Muchas gracias Toda la primera mitad Del siglo De aquella presentación Volviendo a este tema De Yo al final Por otro lado Él estuvo en Francia Y en América Latina Que es lo que En muchos momentos Pero en América Latina Aporta Estuvo en Francia A la civilización Y absorbió Y entró en contacto Y bueno Hay muchos aportes Por supuesto Pero yo ahí encontré Y Cito un ensayo Digamos De Octavio Contemporáneo Y una de las cosas Que él dice Es que logró Si algo podemos entrar Después del 45 En América Latina Al mundo Vila Lobos Era Vivía mucho tiempo En Estados Unidos Hizo producciones Para Hollywood Hizo música de películas O sea Es un compositor Y que logró además Una fusión extraordinaria Entre la música Popular brasileña Y la música De la voz Cultiva De Alto Pero Finalmente Por otro lado Él fue el músico oficial De Getúlio Vargas Y si es cierto De otra manera Y un poco en el contexto Si vamos que En América Latina Por ejemplo Si uno toma Las poblaciones De origen Afro ¿Qué más Encuentro de culturas Que vajianas brasileñas? Hay discriminación Exactamente Él hace muchas veces Esto es un ejemplo Pero magnífico Sin embargo Sin embargo Hay que decir Que en América Latina Los niveles De discriminación Han sido Desde la época Brasileira Colonial Al estilo de Bach Pero a la manera brasileña De lo que fueron Por ejemplo En América Y un intento Extraordinariamente Logrado En ninguno De los países Que logran Importancia De la población Otras cosas De origen afro Entonces yo encontré Digamos que era A partir de la música Que ha tenido De niveles En la historia Como por ejemplo Las famosas Aspectos Que de otra manera Porque de otra manera La historia del arte Es un campo Que todavía En la década De la historia Se activa mucho Hay leyes Muy buenas Pero No se conecta Demasiado Con el resto De la historia Lo que quería Era decir No miren No existieron Es importante Tener la perspectiva Y solo es Cuando La lucha Por los derechos Civiles En la pintura Y la lucha De Martín Y todo esto Es un análisis Con el cual Empieza El libro Que esa gran Mural De Diego Rivera En América Latina No hemos tenido En la Agameda Situación Que es una obra Extraordinaria Y Diego Rivera Que estaba en un hotel De la Ciudad de México El Hotel del Prado Que cayó En el remoto Y en este momento En particular Del 85 Yo me siento Alagadísimo De vivir en un país Donde uno De un museo Que está solo Dedicado al mural En la Alameda Y además Es una excelente Mujer Es decir No importa De qué color O cuánto Melanina Haya en su Y Rivera Que allí aparece Es una Talentosísima Hay centenares De personajes Que recorren Toda la historia De México Eficiente Ser humano No importa El periodo prehispánico Hasta El momento Y la otra cosa Que quería decir Es que Hay una literatura Donde se trata De la presencia En una disposición En una disposición De los afrodescendientes En este país Y una de las cosas Que parece Que ellos pensaban Es que los Los blanquitos Que vivíamos En el Valle Mucho gusto Nos miraban Debajo De la vida Para plasmar Y yo creo Que Y con razones Objetivas Ellos Por el tema Religioso Presente Pasado Que caracteriza La historia Luego hay un capítulo Sobre un pintor Argentino Antonio Berni Que pintó Sobre todos Los trabajadores Que mis abuelos O mis abuelos Y yo pues Claro Claro Efectivamente Logré Esta cosa La obra de Berni Para La fusión de culturas La mezcla Por un lado Estilo El mestizaje Que es esta palabra Que además O sea Como esos cambios Tenían que ver Con las transformaciones Del mundo obrero Que iba A veces es como Malentendido Yo creo que El mestizaje Es una de las grandes Los trabajadores Marginales De la En la historia Las viviendas Marginales De la De la gran Explosión La sociedad De la América Latina De los años 1940 50 Y claro Por ejemplo Que Luego también Hay un capítulo Sobre la banana Repablix Una gran movilización De los grupos indígenas Pero también Hay que decir Los grupos indígenas Películas Son también Muy diversos Y ellos mismos Son productos De la mezcla cultural En realidad A nivel de la humanidad Literatura bananera Tendríamos que llegar A sociedades Hasta García Márquez Muy muy pequeñas Muy aisladas Que no han tenido Otras imágenes Por ejemplo Que vienen un poco De las artes En la mazón De las artes visuales Pero lo más importante Que digamos En los años 1930 A 1940 Todavía Que el libro Está para ser leído Tan importante Que se estudió Y Digamos Por otros grupos Que habían tenido Mínimos contactos Y esperamos Que pronto Don Héctor Este Al cabo de algunos Años más Dándonos cosas Tan buenas Todas las Bueno Muchísimas gracias Todas las civilizaciones Son producto De la mezcla De la mezcla De una forma O de otra forma Y vamos a mezclar Este segmento Con el siguiente No se puede Regresar Continuamos Aprendiendo Yo De Don Héctor Y otra De las cosas Que a mí Me llamó Enormemente La atención De este nuevo libro Es el tema De Del arte Dentro De la construcción De América Latina Don Héctor Tiene un pequeño libro Sobre Costa Rica Que es Es básicamente Política Y economía En este Nos abre Unos capítulos Maravillosos De arte Los disfrutó Usted Tanto Escribiéndolos Como Los lectores Interiorizando Porque además Es un tema Complejo Es un tema Complejo Pero Digamos Que cuando Empecé Con este proyecto En 2008 Que fue Cuando comencé Con esto Pues yo Tenía el desafío De hacer Una historia De América Latina Los últimos 200 años Digamos De la independencia Hasta aquí Hasta ahora Digamos 1810 2010 Para decir Así un tema Unas cotas Cronológicas Sencillas Y bueno Yo tenía Que optar Tenía Que decidir Metodológicamente Cómo proceder Pero también Yo quería Hacer una cosa Novedosa El enfoque Tradicional Digamos Más convencional En obras De este estilo Sería un enfoque Básicamente Político Con temas De historia Económica Un poco A veces De historia De las ideas ¿Verdad? Y bueno Yo claro Que este libro Trata de estos temas De estas cosas Que serían Los temas clásicos En cualquier libro General de historia Pero yo me atreví Por así decir A incluir temas De historia del arte Y sobre todo De las artes visuales Entonces yo tengo Hay tres capítulos En el libro Que se proponen eso Hay un capítulo Sobre la música De Eitor Villalobos El gran compositor Brasileño Que se llama La música Con los colores De la nación Entonces ahí ¿Por qué hice esto? Porque bueno El tema de la nación Es un tema importante ¿Verdad? Cómo se conforma La nacionalidad La música Es parte de la nacionalidad Naturalmente Y de Villalobos Fue un extraordinario Compositor brasileño El que tiene quizás La estatura más grande A nivel de América Latina Muy conocido Internacionalmente Pero entonces Uno encuentra Que Villalobos Fue Músico Vivió Murió en 1959 Y realmente Su carrera Es toda la primera mitad Del siglo XX Fue por un lado Un compositor brasileño Pero por otro lado Él estuvo en Francia Diez años Más o menos De su Muchos momentos Pero en la década De 1920 Estuvo en Francia Y absorbió Y entró Contacto Con todo El gran mundo Musical De vanguardia ¿Verdad? Y Compositor Digamos Entonces Contemporáneo ¿Verdad? Y después Compositor universal Porque él logró En la década De 1950 Después del 45 En los últimos años Villalobos Era Vivía mucho tiempo En Estados Unidos Hizo producciones Para Hollywood Hizo música De películas O sea Es un compositor Y que logró Además una fusión Extraordinaria Entre la música Popular brasileña Y la música Digamos Culta La música De alto De alto nivel Por otro lado Él fue un músico Oficial De Getulio Vargas Y para decirlo De otra manera Y un poco En el contexto Del encuentro De culturas Y las celebraciones ¿Qué más Encuentro de culturas Que Bachianas Brasileñas? Claro, claro Exactamente 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 Él hace Es un ejemplo Pero magnífico De primer nivel Porque eso es lo que yo buscaba Bueno Son los ejemplos De fusión De mestizaje Realmente extraordinarios Esta idea Bachianas Brasileiras Al estilo de Bach Pero a la manera brasileña ¿Verdad? Entonces que es Bueno Y un intento Extraordinariamente Logrado ¿Verdad? Luego Otras cosas Entonces yo encontré Digamos que era A partir de la música O sea tratar de iluminar En una historia general Aspectos Que de otra manera Porque de otra manera La historia del arte Es un campo muy específico Que se cultiva mucho Hay libros muy buenos De historia del arte Latinoamericano Pero No se conecta demasiado Con el resto De la historia Yo lo que quería Era decir No, miren Es importante Tener la perspectiva También Del arte Hice también Con la pintura Hay dos momentos Uno Es un análisis Con el cual empieza El libro Que es aquel Gran mural El mural de Diego Rivera Que se llama Sueño de una tarde Dominical En la Alameda Central Que es una obra Extraordinaria Como todas las De Diego Rivera Pero es un mural Inmenso Que estaba en un hotel De la Ciudad de México El Hotel del Prado Que cayó en el terremoto El último El último Del 85 Del 85 Y pero Afortunadamente El mural se salvó Y después Entonces lo trasladaron A un pequeño museo Que está solo dedicado Al mural En la Alameda Precisamente ¿Verdad? Y esta es una obra Extraordinaria Porque es un sueño De En 1910 Más o menos Cuando Rivera Era niño Y Rivera Que ahí aparece Como niño Hay centenares De personajes Que recorren Toda la historia De México Desde El periodo Prehispánico Hasta El momento En que Rivera Ahí aparece La Revolución Mexicana Aparece La Independencia Aparece Pues todo Toda la historia De México Pero En una disposición Que digamos Plástica Y Rivera Era un músico Perdón Un pintor genial Y logra Construye Un espacio Plástico Donde se recorre En una visión Digamos En un mural Toda la historia De México Y yo dije Bueno Esto Para mí Este mural Resultó una fuente De inspiración Yo decía Bueno Yo quisiera Poder tener La habilidad De Diego Rivera Para plasmar Digamos Él lo hizo En un mural Yo para plasmar En mi libro Algo de ese Ir y venir Presente Pasado Que caracteriza La historia Luego hay un capítulo Sobre un pintor Argentino Antonio Berni Que pintó Sobre todo Los trabajadores El mundo De los trabajadores Y yo pues Logré Utilizar La obra De Berni Para ilustrar Bueno Por un lado Su estilo estético Y los cambios Que tuvo Pero además O sea Como esos cambios Tenían que ver Con las transformaciones Del mundo obrero Que iba Desde un mundo Obrero Relativamente Organizado A Los trabajadores Marginales Las viviendas Marginales De la De la gran Explosión Urbana De América Latina De los años 1940 50 60 Luego también Hay un capítulo Sobre las Bananas Repúblics Que se llama Bananas Repúblics Y la fábula Del tiburón Y las sardinas Donde yo uso Algunas películas Por ejemplo Escenas de la película Bananas De Woody Allen También Analizo ahí Literatura bananera Literatura de las De las novelas Bananeras Que conocemos Carlos Luis Fallas Hasta García Márquez Y también Después Otras 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 Imágenes ¿Verdad? Que Que vienen Un poco De las artes De las artes Visuales Pero lo más importante Don Héctor Es decirle A las amigas Amigos Que el libro Está para Ser leído Disfrutado Y Esperamos Que la semana Entrante En los mismos Tiempos Y circunstancias Nos acompañen Y esperamos Que pronto Don Héctor Este Al cabo De algunos Años más Dándonos Cosas tan buenas Como estas Bueno Muchísimas gracias Muchas gracias 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 por ver el video.